¡Suscríbete al canal! 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 que como dijo Daniela, admirar tanto talento, tanta sincronía y las cosas duran cuando hay ese buen ambiente así que aplausos para Lagunilla mi barrio, que sea mucho buen día más de agosto de verdad, gracias señora Dinamita por hacernos brillar esta noche tan especial para toda Lagunilla mi barrio, yo siempre salvo y digo hola Camila Lagunilla, si no es por ustedes nos estaremos festejando este año que realmente ya llevamos un año, casi dos meses en cartelera, gracias a su preferencia vienen muchas sorpresas más como esta gran sorpresa, este gran regalo que nos da el universo a todos nosotros estar subidos en el escenario con ustedes gracias y nada más, les quiero decir algo estén pendientes porque para Halloween se va a abrir una promoción de que quien venga a correr a la voz, quien venga disfrazado de Halloween va a tener un 50% de descuento queremos tener la sala llena de monstruos llena de monstruos van a ser el 50% y luego pasando el 2, 3 de noviembre el siguiente fin de semana quien venga de Catrini, Catrina va a tener también un 50% de descuento para que llenemos la sala de Catrines de Catrinas y de monstruos gracias gracias hermano Arnero felicidades, felicidades muchísimas gracias por hacer un par de esta celebración tan hermosa bien lo bendiga es un honor poder estar aquí con ustedes ¡LARGA VÍA REGURÍA! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.